Hola amigos, hoy en MotorCAD tenemos como siempre vídeo interesante, pero hoy un poquito más. Tenemos la EQV, la Mercedes EQV, como sabéis un monovolumen 100% eléctrico, del cual vamos a saber cuánto consume yendo a 120 km por hora, a 100 km por hora, en vía entera urbana y también en ciudad. ¡Vamos a verlo! Antes de nada quiero comenzar esta prueba agradeciendo todos vuestros comentarios de apoyo que recibimos en la última prueba que publicamos, donde recorrimos más de 1000 km en el mismo día con un vehículo 100% eléctrico. Muchas gracias a todos vosotros por esos comentarios de apoyo. Recientemente publicamos en el canal una encuesta donde os preguntábamos cuál era el tipo de vehículo que queríais ver en el siguiente vídeo que publicásemos. Y bueno, ya habéis visto quién ha ganado. Ha ganado el monovolumen, la furgoneta. Es un dato curioso y además es curioso porque este vehículo entra dentro de una categoría donde no hay muchas alternativas, no ha habido muchas alternativas hasta hace bien poco. De hecho las que había pues tenían niveles de potencia muy inferiores, autonomías también mucho más limitadas. Actualmente hay alguna alternativa más, pero no entra en el grado de refinamiento que pueda tener, por ejemplo, este vehículo. No solamente porque sea Mercedes, sino también porque tiene, como os digo, un nivel de calidad bastante superior. Y es un vehículo además que está más enfocado para el transporte de personas, no tanto para el transporte de carga. Y esto es un dato también a tener en cuenta. Es importante que vaya habiendo más tipos de vehículos alternativos, alternativos diferentes y en todos los segmentos o categorías para que podamos llegar de esta manera a todo tipo de consumidores, a todo tipo de clientes y conductores. Antes de que lleguemos al primer resumen y podamos ver cuál es el consumo real de esta Mercedes EQV circulando a 120 km por hora constantes, os quiero recordar que tenéis disponible la web oficial del canal, que ya sabéis que es motorca.com, donde os podemos ayudar a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estáis buscando. Ya sabéis, en motorca.com os podemos ayudar a conseguir la mejor oferta y además también os podemos asesorar en todo lo relativo a la movilidad eléctrica. Si tienes dudas o piensas que necesitas ayuda, también tenemos diferentes servicios adaptados a cada una de vuestras necesidades. Ya sabéis, nos podéis visitar en motorca.com. Bueno amigos, ya habéis visto lo que ha dado de sí este primer trayecto. Como habéis visto, el consumo ha sido realmente bueno y además, fijaos, podemos hacer los resúmenes desde aquí, desde esta situación privilegiada. Parece que estamos, pues bueno, nos sentimos un poco estrellas de Hollywood dentro del interior de esta EQV y vamos a continuar. Bueno, ya nos centramos en lo que os estaba comentando. El consumo ha sido muy bueno, teniendo en cuenta el vehículo que es. Es un vehículo que está pensado para el transporte de personas. Tenemos una configuración, en este caso, de siete plazas, siete plazas amplias. Podríamos incluso cambiar y tener alguna plaza más. Entonces, en cualquier caso, es un vehículo, como sabéis, un vehículo voluminoso, es un vehículo grande, es un vehículo también pesado. Y bueno, en cualquier caso, es un vehículo con el cual, pues tampoco tendríamos que hacer tantísimos kilómetros a esa velocidad. Pero bueno, en el caso de que lo tuvierais que hacer, pues también se podrían hacer de esta manera que habéis visto, con ese consumo. Teniendo en cuenta que hablamos de una batería de 90 kWh, pues es una autonomía más que decente. De todas formas, ya veremos la prueba de autonomía. Así que fijaos, sobre todo, en lo que sería la parte comparativa y ver un poco las diferentes velocidades, más o menos las cifras que da de sí. Ahora lo que vamos a hacer es empezar ya a 100 km por hora. Vamos a empezar el trayecto a 100 km por hora. Que ahí, pues ya tenemos un poco de duda. Nosotros realmente no tenemos mucha idea de cómo se va a comportar. Si se comporta igual de bien que lo ha hecho a 120, la verdad es que va a ser muy interesante. Así es que vamos directamente ya a ese trayecto de 100 km por hora. Si os decía antes que la EQV se sentía muy a gusto circulando a 120 km por hora de velocidad de crucero, a 100 km por hora se encuentra exactamente igual de a gusto o más. Os cuento además un factor a tener en cuenta con respecto a lo que sería un vehículo térmico. Por ejemplo, en un vehículo térmico puede ocurrir que si queremos circular a una velocidad un poco más baja, imaginaos, os pongo un ejemplo, queremos circular a 100 km por hora. Pues dependiendo del vehículo, si un vehículo, por ejemplo, tiene 6 velocidades, el hecho de que vayamos a 100 km por hora puede implicar que tengamos que ir en quinta y no podamos ir en sexta porque el vehículo a lo mejor no tiene el par suficiente para poder circular a esos 100 km por hora. O quien dice 100, 90, me da igual. En ese caso tendremos que engranar la quinta marcha. Al engranar la quinta va a hacer que el vehículo vaya más alto de revoluciones y al ir el motor más alto de revoluciones va a hacer que se incremente el consumo. En el caso de los vehículos eléctricos esto no ocurre porque tenemos un par constante y suficiente durante toda la gama de revoluciones. De tal manera que vamos a poder ir a 80, a 70, a 100, a 120, a la velocidad que queramos. El consumo es por la cantidad de energía que necesita para poder mantener esa velocidad pero no porque tengamos que llevar un tipo de desarrollo u otro. De hecho, los vehículos eléctricos no tienen cambio en el 99% de los casos y tenemos una única marcha de tal forma que no hay ningún problema en ese sentido. A ver, cuando os digo este tipo de cosas no es que esté diciendo que una cosa sea buena o sea mala. Estoy diciendo simplemente que los vehículos eléctricos tienen una forma de funcionar distinta de la que tienen los vehículos térmicos. Tal como os vengo comentando ya a lo largo de diferentes vídeos existen dos grupos de vehículos eléctricos en lo que tiene que ver con los consumos. Tenemos un grupo mayoritario donde estaríamos englobando también a esta Mercedes EQV que son vehículos más pesados, más voluminosos y además son vehículos más sensibles a los cambios en los estilos de conducción en lo que tiene que ver con el consumo. En el caso de vehículos más urbanos, vehículos más pequeños de un peso inferior no existe tanta sensibilidad al estilo de conducción pero en el caso de vehículos como esta EQV existe una diferencia importantísima. Es decir, el mismo vehículo utilizado de una manera o de otra puede tener un resultado muy muy diferente en lo que a consumo se refiere. Entonces ese es un factor a tener en cuenta. Bueno, pues ya hemos visto lo que consume yendo a 100 km por hora constantes como veis es un consumo realmente bueno hay una gran diferencia con ir a una velocidad más alta de hecho muy sustancial son 19,8 kWh es decir, hemos estado por debajo de los 20 kWh a los 100 teniendo en cuenta que tiene una batería bastante grande 90 kWh es bueno, por notar que pensar de todas formas, como os digo prueba de autonomía primero por delante y así lo vemos. En cualquier caso ya veis que el tráfico pues ha estado un poquito más espeso la velocidad media ha sido la misma, ha sido la de siempre en este trayecto en concreto sí que os podéis fijar en la velocidad pero veréis, si os fijáis en todos los vídeos que hemos hecho en esta prueba de consumos veréis que es más o menos la misma kilómetro arriba o kilómetro abajo kilómetro por hora me refiero en cualquier caso tened en cuenta eso porque muchas veces es imposible poder ir a una velocidad concreta en una vía específica porque viene tráfico porque hay unas circunstancias climatológicas nos pasaría a nosotros y a vosotros estos son pruebas en situaciones reales no son pruebas en un circuito ni es algo específicamente que esté hecho de una forma artificial entonces eso hay que tenerlo en cuenta también en cualquier caso como os digo es un consumo realmente bueno con el que se pueden hacer muchos kilómetros yendo a 100 kilómetros por hora constantes ahora vamos a hacer ya un trayecto por vía interurbana en el que vamos a ir a una velocidad pues no superior a los 90 kilómetros por hora y pues ya tenemos la posibilidad de poder regenerar tenemos las levas que nos dan una posibilidad pues interesante nos dan una opción que es extra un plus extra para poder regenerar en determinados momentos y es lo que vamos a hacer a partir de ahora así es que vamos a hacer el recorrido por vía interurbana ya sabéis que en general el trazado interurbano entre dos poblaciones entre dos ciudades suele ser favorable para los vehículos eléctricos es un entorno en el que se sienten a gusto en el que suele haber buenos consumos pero en el caso de vehículos que son sensibles a nuestro estilo de conducción hay que tener cuidado sobre todo como os digo porque se trata de vehículos que pesan bastante cuando un vehículo pesa hay que tener muchísimo cuidado porque si nosotros podemos aprovechar las inercias y podemos aprovechar ese peso conseguiremos un buen resultado pero si nosotros no nos valemos de esa inercia y no lo aprovechamos puede darse el caso de que tengamos un consumo nada positivo por eso os digo que dependiendo del estilo que le demos a nuestra conducción vamos a conseguir un resultado u otro hablando del comportamiento de esta EQV como os decía a pesar de que es un vehículo pesado el hecho de que tengamos una mecánica eléctrica nos permite movernos con agilidad y con mucha facilidad en entornos con curvas como es el caso incluso con subidas como hemos podido ver anteriormente porque en esa situación también se encuentra a gusto es decir no por el hecho de que sea un vehículo grande o voluminoso va a suponer un problema para poder movernos con agilidad de todos modos es importante remarcar que se trata de un monovolumen se trata de una furgoneta no es un turismo y por lo tanto pues aquellas personas que no estén acostumbradas a conducir furgonetas probablemente van a notar que hay ciertos movimientos o que hay ciertos vaivenes que a lo mejor no son los que ellos se pueden esperar de otro tipo de vehículos pero que sepáis que es algo totalmente normal y que entraría dentro de lo admisible para un vehículo de estas características es decir el hecho de que tengamos todas esas plazas como es lógico tiene un coste tiene un precio y bueno pues eso se va a ver afectado sobre todo en el estilo de conducción y en lo que nosotros vamos a sentir en el interior bueno pues ya hemos visto también lo que consume por vía interurbana no superando esos 90 km por hora que hemos dicho y en cualquier caso también ha sido muy buen resultado estamos en torno a los 18 kWh a los 100 es un resultado muy bueno buenísimo os diría yo tened en cuenta que es un vehículo muy grande y también es muy pesado pero el peso si se utiliza bien nos puede ayudar muchísimo a poder regenerar más y a poder cargar un poco de batería en aquellos momentos en los que estamos como os decía pues bajando o que podamos descender la velocidad porque viene una rotonda o porque hay una incorporación o por lo que sea entonces como veis es una forma de intentar sacar algo bueno de la parte negativa que sería el peso en este caso sí que es verdad que se nota que cuando va a subir una cuesta potencia de sobra por supuesto pero lógicamente tenemos que acelerarle más y ahí es cuando se produce un mayor consumo pero como os digo lo recuperamos con creces en cualquier pequeña bajada que nos llega entonces este ha sido más o menos el resultado que habéis podido ir viendo a lo largo de esta prueba yo creo que ha estado bastante bien y ahora ya nos vamos a ir directamente a la prueba por vía urbana nos vamos a hacer un trayecto en ciudad para ver si efectivamente este vehículo sigue igual con esos consumos tan bajos o vemos que esta EQV pues ya en ciudad se nos va un poco de las manos en cuanto a los consumos en cualquier caso yo creo que hasta se lo podríamos perdonar porque tened en cuenta el tipo de vehículo que es pero vamos a ver de todas formas a ver qué ocurre antes de continuar en esta prueba que realizaremos ahora por vía urbana os quiero recordar que todavía tenéis opciones de ganar esa fantástica camiseta de motor K ya sabéis que lo único que tenéis que hacer es responder a las preguntas que vayamos publicando en el canal o también dejar los comentarios más originales mejores y en ese caso pues también tendréis opciones de poder conseguir esa super camiseta desde el principio ya pudimos ver que los consumos iban a ser buenos por supuesto que no nos vamos a quedar en esos 10 kilovatios hora a los 100 porque eso sería ser un iluso pero bueno lógicamente se trata de un vehículo muy pesado y es normal que tengamos unos consumos más altos no lo vamos a comparar con los consumos de un utilitario eléctrico como es lógico pero por ejemplo si nosotros comparamos estos consumos con los consumos que podría tener un vehículo térmico lo cierto es que en ciudad un vehículo eléctrico tiene un consumo muchísimo menor muchísimo menor a diferencia de lo que ocurre con los térmicos que donde mejor funcionan es en carreteras abiertas a una velocidad constante en el caso de los vehículos eléctricos con estas paradas más frecuentes es donde podemos obtener el mejor resultado sobre todo vamos a notar una diferencia importantísima en vehículos grandes voluminosos y pesados como es el caso de esta EQV pero claro como os decía el hecho de poder llevar a 7 personas 8 personas es también algo que hay que tener en cuenta y de todas formas ya os digo que este consumo para nada para nada sería alto bueno amigos pues ya hemos visto lo que da de sí este vehículo también en ciudad como veis hemos llegado a menos de 15 kilovatios hora a los 100 lo cual es un resultado muy muy bueno tened en cuenta que es un pedazo de vehículo aquí lo podéis ver el pedazo de puerta que tienes es un vehículo muy grande y muy pesado y en ciudad precisamente no es donde esperábamos conseguir un buen resultado pero 15 kilovatios hora a los 100 para la pedazo de batería que tenemos es un resultado muy bueno porque podríamos hacer muchísimos kilómetros a esa velocidad o en esas circunstancias en cualquier caso vamos a hacer un resumen global del vehículo para deciros que a pesar de que es un vehículo grande y voluminoso como hemos estado diciendo en una velocidad alta de autovía se maneja perfectamente luego también hemos visto que si mantenemos y controlamos la velocidad a unos 100 kilómetros por hora podemos tener un consumo muy bueno para hacer muchísimos kilómetros en vía interurbana vemos que podemos utilizar también la parte de la frenada regenerativa con las levas en el volante eso es también muy interesante y por último hemos podido comprobar que en ciudad ha tenido un consumo buenísimo con lo cual en general es un vehículo pues yo diría que la valoración que le podríamos dar es muy positiva en cuanto a los consumos ya hemos ido comentando también algunos detalles del vehículo a lo largo de la prueba así es que nada este era el vídeo que os teníamos preparados para hoy como veis un monovolumen también eléctrico 100% eléctrico aquí lo tenéis cada vez hay más alternativas hay muchísimas ya espero que os haya gustado el vídeo de hoy dadle a like si os ha gustado no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y por supuesto nos vemos en futuros vídeos ¡Gracias!